Creo que el equipo ha estado bien, es el problema que hemos estado teniendo durante los últimos partidos, que creamos ocasiones de gol pero no acabamos de meterlas y bueno, sí que es verdad que es demasiado cruel que el partido se nos vaya en la última jugada del partido después de que hemos tenido balón, hemos tenido ocasiones para materializarlo y bueno, es una pena que al final no se han disfrutado la final.